¡Hola chicos! Nosotras somos La Ciñago y Mi Infiltrada Ya, un surf y la Ciñago Ay, yo también quiero Ay, La Infiltrada Ya, voy a decir la foto Y hoy les tenemos un video super especial que nos han estado pidiendo cómo hacemos nuestras fotos de la Ciñago y la Infiltrada. Una sesión de fotos juntas y aparte individual. Es la primera vez que nos hacemos fotos juntas, para ser sinceras con un fotógrafo y con ropa y con marcas y con... ¡Make-up! Gracias a todos los que se juntaron apoyándonos. Les mandamos un beso de gracias porque estuvieron hermosas. Sí, gracias a Cristina, a Gaby a Israel que nos tomó las fotos a Mika Claude y a Tirso que también nos prestó un montón de ropa. Y a las pijamas de Witwild que están hermosas. Así que les dejamos todos los links abajo también para que puedan entrar y ver si les gustó. Oigan, 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 oigan. Suscríbanse pues, ¿no? Sí, compartan el video. Compartan el video. Suscríbanse y por favor pongan la campanita para que... ¡Ping! les salga todo el video en tu voz. No se olviden de seguirnos en Instagram también como Piresiñado23, Alexiñago, Sue de las Casas y Franciñago. ¡Vamos a verlo! ¡También hay unos tips bien chéveres, ¿o? ¡Ahí! Están fotos, o sea, en mi cuarto. ¡Uh! Del escenario. Estamos haciendo así como una pillanada party. Y vamos a usar las listas. Voy a hacer la intercuna nomás. ¿Cuál es tu tip para hacer buenas fotos? Este... Ser linda. ¡Ay, no está linda! ¡No me tiran! ¿Qué? No, este... Levantar siempre la cara. No estar así... ¿No? Que se te ve el cuello. Como que siempre... Este... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres modelo? ¿Qué funciona? Hasta la noche. Hasta la noche. Oye, ¿y así por qué no hace fotos? Así. Así, a ver. Al final. Sí. Lo que es el de Gato. El de Gato. Perfecto. Ahora como aquí, yo... Mira acá también. Pero no no nozuca perfecta. No no así. ¡Lilina! ¡Lilina! Ya, perfecto, exacto. Una sonrisa, todos mirando a su lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos, eso fue todo el video. Bueno chicos, eso fue todo el video. Bueno chicos, eso fue todo el video. Y esperamos que les haya encantado a madre. No quiero hablar nunca, digo hola chicos. No, yo estoy bien para el humor. No, yo estoy bien para el humor. Tienes que empezar el video de grumos. No va a parecer que se va a tomar. Ya, uno, dos, tres, tres. ¡Hola chicos! Nosotras somos... La señaló. La señaló. Y ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto, perfecto. ¿Puedo hacerme ya? No, 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 no. No, 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 no. Y ahora... Ya. Ya. ¡Chau! ¡Nos queremos! ¡Espero que les guste el video! Chau!